Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo video del canal. Hoy te voy a presentar a dos amigos chilenos que se están dedicando a la política en estos momentos. Ella es Ale Herrera, es una actriz y coach de ontológico, que tiene que ver con el espíritu y el ser. Y él es Ricardo García Huidobro, que es un músico y además es periodista. Y están interesados en las cosas que hacemos en el canal, las cosas que les comparto. Y además nos van a contar ahora qué intenciones tienen para con el país, por medio de la política, introducir también estas tecnologías para que la gente se pueda empoderar, la gente de Chile, también porque aquí muy pocas personas tienen conocimiento acerca del canal y quiero que también se pueda aprovechar. Aquí tengo un libro que se llama Politicón 2012, es de Cristian Contreras Radovic. Y como ustedes saben, la política también es una ciencia y un arte. Así que quiero saber también un poco sobre el tema que ustedes tienen más conocimiento acerca de eso. Dani, muchas gracias por invitarnos a tu programa, nos encanta lo que estás haciendo, eres una brillante genio que nos está ayudando mucho, yo creo que a muchas personas, y queremos que esto llegue a todos nuestros hermanos chilenos, ¿cierto? Sí, de compartir la información. Compartir la información. Y de verdad que es lindo verte tan joven, tan despierta, ¿sí o no? Cierto, cierto, coincido plenamente. He tenido el gusto de conversar con Dani en diferentes contextos, desde una experiencia en un temazcal, hasta en conciertos musicales, la verdad con una mujer brillante, y es un honor estar en este estudio contigo, querida. Gracias para mí también estar compartiendo con ustedes. Gracias, qué lindo. Bueno, contarte un poco de que nosotros hemos tomado este desafío con Ricardo, porque sentimos mucho dolor por lo que está ocurriendo en nuestro país, hay una conciencia muy baja, hay mucha desigualdad, mucha corrupción, y mucha también inconsciencia, poca sabiduría, la gente está tomando decisiones sin pensar, porque la educación también es algo que nos está faltando. Y por eso lo que tú enseñas acá, nos ayudas a las personas a que conecten con su propia sabiduría y su propia sanación, que es lo que nosotros deseamos con Ricardo. Estamos de candidato a diputado al Distrito 10, y una de las banderas más importantes que tenemos es la salud pública, la salud mental, que pueda llegar a ser una salud consciente, donde podamos integrar la medicina convencional, pero también la medicina complementaria, y un trabajo profundo, interno, como decías tú, que la persona tenga su botiquín en su casa. Y así pueda él mismo autosanarse, como lo hacían nuestros ancestros, los pueblos originarios, los chamanes, que se sanaban como una piedra. Y nosotros tenemos mucho más que una piedra hoy, sin quitarle la importancia a nuestras piedras, que también son nuestras articulaciones, nuestros ancestros, tenemos mucho más para poder sanarnos, mucha más sabiduría y también muchas cosas, mucha nueva tecnología que nos está ayudando. Claro, en realidad, en el canal, más que nueva tecnología, lo que hacemos es revivir tecnologías que fueron ocultadas en el pasado. Por ejemplo, la energía fría de Nikola Tesla, de Darsson, de Odin, de científicos que fueron censurados, de Wilhelm Reich, y otros más que son actuales, por ejemplo, Mr. Tabacoli Kesher, que dio a conocer, por ejemplo, los Gans, que son partículas diminutas de metales, o sea que ya es esencial, por ejemplo, el hierro, el zinc, el cobre, que también se encuentran en la naturaleza. Y uno puede extraer la esencia de ese metal mediante electrólisis y aparecen las nanopartículas. Por ejemplo, acá, este vaso tiene plasma de cobre, por eso es de color celeste. Entonces, lo hago así, ¿ves? Y ahí aparece todo el plasma. Y tú le podés poner agua y esa agua se plasmatiza y se vuelve enérgica. Te sube el sistema inmunológico, tus células se iluminan y te potencia, te revive, digamos, más. Y esto se puede hacer con otros metales, como con el zinc, con el hierro, que también son sanadores, con el oro, con la plata, con metales nobles. Y, bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar. También existen las máquinas de electroterapia, que en el año 1800 fueron ocultadas. Y en ese tiempo, claro, por ejemplo, un capacitor era una botella, un jarro Leiden, y era muy grande la máquina. Entonces, lo que hicimos fue replicar lo mismo que hizo Nicolás Tesla a través de las fotos. La maquinaria y ahora se puede sintetizar en una maquinita así, pequeña, porque ahora los capacitores son así, chiquitos, los componentes electrónicos son más transportables, más fáciles de hacer. Así que eso igual es positivo de la actualidad. ¿Y esa máquina para qué nos sirve? Esa máquina, como somos seres bioeléctricos, devuelve la luz a la célula. O sea, es una corriente que pasa por todo tu cuerpo, una corriente de 28.000 voltios, que no quema, no duele, no daña, que es la que deberíamos usar, pero como esa corriente es libre y no se puede contabilizar, nos pusieron el contador para poder cobrarnos la luz. Lo que se ha hecho en muchas de las áreas es que todo se ha vuelto un negocio para lucrar y realmente necesitamos volver a nuestro propio valor. ¿Cierto, Ricardo? Estoy de acuerdo. La verdad que muchos de nosotros en este proyecto, que también está plasmado en este libro, que en Chile le estamos llamando Centro Unido, creemos en esto y buscamos que se despierte toda esta información, que se revele. Somos por lo general gente que nunca ha participado en política, pero que hemos decidido entrar a la cancha para ya no quedar de brazos cruzados ante este contexto. Entonces nos interesa mucho que a nivel internacional también se conozca esta visión, este proyecto, porque tanto Tesla como Wilhelm Reich, a quien también admiro mucho, ¿verdad?, por el descubrimiento del orgón, de acumular energía que él, incluso en sus experimentos, después conectó con los vegetales y las frutas, ¿verdad? Y tuvo mucha admiración de la juventud en las universidades, en Estados Unidos, él era un discípulo de Freud y también en su momento del Partido Comunista y de ambos lugares, de ambas escuelas, fue expulsado por lo rebelde. Reconozco mucho su libro La Revolución Sexual, donde él hace un análisis que tanto el sistema capitalista como comunista, ambos reprimen la sexualidad y caen en la neurosis, que todo psicoanalista siempre está buscando liberar. Entonces, tenemos grandes intelectuales como ellos y tantos otros, como aquí en Chile, Humberto Maturana, Francisco Varela, Manfred McNeff, por nombrar a cuantos más, ¿verdad?, aprovechemos, Gastón Sublet, Gabriela Mistral, Patricia May, Tatiana Wolf, Tania Wolferson, Tania Wolferson, gran mujer que estuvimos entrevistando, conectadísima, que sustentan un relato, un relato que todos los que hemos estado en el despertar de la conciencia reconocemos y algunas veces nos hemos preguntado, ¿cuánto va a ocurrir una gran selección nacional, un dream team, que pueda en algún minuto llevar esto hacia la sociedad, hacia un gobierno? Bueno, ahora ya comenzó el momento, ahora es cuándo, estamos en el año de la semilla y estamos postulando al Congreso con ese atrevimiento, con esa valentía, porque ya es hora de co-crear un gobierno de conciencia para que Chile más unido y más consciente en este caso. Así es, porque está basado en Confucio este partido. Confucio decía hace 400 años antes de Cristo, no hagas lo que no querés que te hagan y queremos esa conciencia en nuestro Congreso y que realmente se piense en lo mejor para todos nosotros. Es decir, se elegirle desde ahí y se fiscalice desde ese lugar. Me encanta encontrar personas como ustedes con la intención de hacer algo, porque en realidad uno tiene que tomar acción para que exista una transformación. No podemos desesperar de que todo venga de afuera y que pase como por arte de magia. Entonces me parece como que es lo que hay que hacer. Ustedes están como aplicando lo que ustedes proyectaron, lo que ustedes pensaron. Están tomando acción efectiva. Entonces me encuentro con personas que se están como introduciendo en la política y ustedes son como artistas, son artistas. Y están introduciéndose en un ámbito que por lo general los artistas como medio rechazan lo de la política y qué sé yo. Pero en realidad es una herramienta que existe, o sea, es una ciencia primigenia en la política. Y es necesaria. Así que quiero que todos como que empiecen a introducir en su corazón también la inquietud de poder participar y apoyar a personas como ustedes que siento que tienen una intención súper noble al respecto. Muchas gracias. Es verdad, es verdad lo que dice Dani. Queremos pedirle al público ese apoyo, a los amigos en la calle cuando uno va entregando un flyer y te dicen pucha, pero que la política no sirve para nada, que los políticos no han hecho nada. Bueno, nosotros no hemos estado ahí y queremos poder hacer algo porque alguien tiene que hacer algo y porque realmente nos damos cuenta que algo nos está haciendo por lo cual estamos en esta situación tan deplorable y creemos que podemos si nos unimos y si los que no votaron ahora pueden votar por gente independiente del Centro Unido, del Pacto Independiente del Centro Unido que tienen una filosofía tan diferente y también que es del camino del medio, de gobernar desde el equilibrio, desde... ¿cierto? Rescatar lo bueno de cada zona y situación. Rescatar lo bueno de los dos lados, tanto del lado izquierdo como del lado de nuestro hemisferio, izquierdo y derecho. Exacto. Hoy caminábamos justamente por la calle con el autor de aquel libro con nuestro querido Cristian Contreras Radovich, conocido aquí en Chile como Doctor File. Mucha gente lo reconoce, le piden abrazos, fotos en las calles y uno ve una sociedad, un pueblo chileno que también busca la verdad y que reconoce en quien ha sido valiente para poder expandir aquello, sembrar semillas que nos puedan ayudar a transformar esto en algo social. Entonces aquí estamos, en este desafío, Alejandra, yo también y tantos otros amigos, estamos yendo en nueve regiones del país con diputados, senadores y cores y la verdad que el gran desafío es que por supuesto es un partido nuevo y tenemos que superar a las viejas estructuras que tienen su maquinaria, sus propios equipos de trabajo, muchos más recursos y también la alianza con los medios de comunicación. sin embargo, tanto hoy como en la historia se ha demostrado que ese poquito es hermoso y con ese poquito se puede hacer mucho. Ya lo decía San Francisco así, si me permiten, yo necesito poco y ese poco lo necesito muy poco. Entonces, estamos buscando llegar a ese corazoncito en nuestra sociedad para que entiendan los desafíos, la dificultad de llevar este mensaje masivamente, sin embargo, vamos, hagamos que esto sea posible porque así es como se transforman las sociedades y aspiramos, ¿verdad Ale? Que este mensaje sea escuchado porque estamos en una situación como dirían los intelectuales postmodernos en una situación líquida en este minuto. Ningún candidato lo tiene asegurado el triunfo, ningún partido lo tiene asegurado. Entonces, en esas grietas, siempre se ha dicho además en política tenemos varios expertos aquí detrás de cámara, una semana es una infinitud, ¿verdad? Entonces, estamos a pocas semanas de las elecciones y todo todavía está abierto. Así que invitamos que vuestros corazones resuenen para que nos lleven al triunfo y hagamos esto una realidad. ¿Cómo lo dirías tú, Ale? Exactamente, que hagamos realidad nuestros sueños, los sueños de transformar nuestro propio mundo, el mundo de cada uno de nosotros y si nos unimos transformamos nuestro país y nuestra Sudamérica y el mundo entero. ¿Cierto? Y tenemos que creer en que podemos, podemos hacerlo. Imagínate, tenemos una científica aquí, una joven científica que ya puede crear cremas con oro y ya me las se las compré, que te ayudan a regenerar tu piel. O sea, ¿qué pasa en el Congreso que esas cremas no están en todas las farmacias, digo yo? Para que todas las mujeres estemos bellas, estupendas como merecemos y todos los hombres también y todo el mundo. Pero esa belleza no es solo de afuera sino que es de adentro, ¿cierto? De encontrar esa sabiduría interior y tenemos gente sabia en este grupo de personas valientes que están hablando la verdad, que están buscando la verdad, que quieren la justicia, que quieren la dignidad para todos y que volvamos a ser valorados como lo que somos. Somos seres, somos el universo en nosotros, ¿cierto? En la naturaleza que tenemos la naturaleza consciente y con sentido, con voluntad y libre y podemos lograr todo lo que queramos. ¿Verdad, Dani? ¿Cómo se puede comunicar la gente con ustedes? ¿Cómo los puede contactar? ¿En el Congreso? Todavía no, todavía. A las redes sociales, por supuesto. Como para saber más del tema. Encantado. Yo estoy en Facebook y también Instagram, tal cual como Ricardo García Guidobro. Así que, por favor, no duden en buscar. Por ahí salgo con alguna fotito tocando armónica, que es mi instrumento favorito. Es fantástico. Puede ser que salga como Ricardo García Guidobro, diputado. Pero es así, es simple. ¿Y tú, Ale? Yo estoy como Alejandra R62 o Alejandra Herrera. También en Facebook, en Instagram, me pueden encontrar. También haciendo stand-up, haciendo coaching y también como candidata a diputada del Distrito 10. Y hace muy poco ya este proyecto Centro Unido ya tiene una página web bien completa con todas las candidaturas a lo largo de Chile que se están presentando. Así que pueden ahí informarse por centrounido.cl Están todos los detalles, incluso las propuestas de las candidatas radiantes. Todas nuestras vidas, nuestras separaciones, nuestros matrimonios. Transmutaciones. Nuestras transmutaciones. Nuestros hijos, nietos. Ahí van a encontrar todo de nosotros y también de Cristian, que es el presidente de nuestro partido. Para que lo sigan, escuchen sus videos, sus programas. Doctor Faila, ahí hay mucha información. para que sigan conociendo más de este nuevo proyecto. Les agradezco mucho la intención de querer también mostrar estas tecnologías y luego aplicarlas. Muchas gracias. Buenas tardes. Me gusta lo de la maquinita esa que tú dices que ayuda para todo eso. Claro, sí. Regula los niveles de azúcar. Bueno, no puedo decir muchas cosas porque estoy muy censurada y de hecho este video lo estamos grabando ¿Qué día soy? Miércoles. Miércoles. ¿Qué número? ¿26 de octubre? 27 parece. 27. Y va a salir la próxima semana cuando me saquen la censura del canal de YouTube. Pero todo bien. Ustedes saben, en el fondo la gente que sigue el canal saben de qué se trata, digamos, como las maquinitas estas de la... ¿Cómo me podría decir? De la iluminación. De la libertad. De la libertad. De la libertad. Buenísimo. Hay palabritas que no se pueden usar. Bueno, un abracito que estén muy bien. Muchas gracias. Besitos. Nos vemos en un nuevo video. Un nuevo video. Bravo. 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 Bravo.